La hermandad de los gitanos celebró su función principal con una misa y con el tradicional potaje gitano. El cardenal Carlos Osoro presidió esta eucaristía que puso fin al quinario en honor de nuestro padre Jesús de la Salud, organizado por la hermandad de los gitanos en la parroquia Nuestra Señora del Carmen y San Luis. Tras la misa se procedió a la imposición de medallas a los nuevos hermanos, protestación pública de la fe y renovación del juramento de fidelidad a las reglas de la hermandad. Al terminar la función celebraron todos juntos la tradicional comida, compartiendo un potaje gitano en la casa de esta hermandad. El arzobispo de Madrid habló de que Dios quiere a todos los hombres y que nosotros, los cristianos, debemos manifestar esta afirmación en todos los lugares donde nos encontremos. En este sentido destacó tres aspectos. Dios ve el corazón del hombre, Dios es luz y nos regala por tanto luz. Y por último Dios nos invita a que le dejemos entrar para darnos sus ojos y desde esa nueva visión acercarnos a todos los hombres. A este Jesús, decidle, creo Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú haces maravillas, creo que tú cambias mi corazón, 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 me haces ver en todos, incluso en el que me rechaza, que es mi hermano. Esta revolución, hermanos, necesita este mundo, pero es una revolución que no se hace con armas, se hace dejando que Jesús nos dé a los hombres ojos nuevos, su visión, sus ojos.